Estamos en la fábrica de diseños labor, fundada en 1990 y que hoy se posiciona como una de las casas productoras y distribuidoras más importantes de pantalones de vestir, trajes y abrigos para hombre. Porque hoy Central te acerca al diseño y confección de trajes para hombre. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir este estilo de vida juntos. Él es Fernando Calvillo, director de desarrollo y producto de la compañía, quien nos explica los puntos que todo hombre debe considerar antes de comprar un traje. El primero son los hombros. Los hombros deben quedar exactamente donde termina tu hombro, ahí debe de caer la prenda. El otro punto es las solapas que tienen que estar totalmente rectas, sin ningún fruncido, junto con los delanteros. El largo de la la prenda es muy importante. Actualmente una prenda, el largo de la manga tiene que ser casi el mismo largo del saco. Y obviamente no tiene que ser ni muy holgado ni muy flojo. ¿Cómo saber que un traje es de buena calidad? Todo es en base al tejido. Y hablábamos de las fibras naturales, en este caso de la lana, que es una fibra óptima para el uso de la sastrería. Y una tipología que se llama Super 100. El Super 100 se refiere al tipo del hilo que se utiliza y que es una relación que existe entre el diámetro, longitud y peso, que tiene una característica que es un tejido muy denso, con muy buena caída, pero ligero. Si algo nos llamó la atención de esta empresa es la tecnología de sus telas, que además de ser importadas, ofrecen beneficios antibacteriales para eliminar olores, movilidad 360 y la novedad, una tela que está comprobado y testeado que mata el 99.9% del nuevo coronavirus. No por nada, marcas internacionales como Calvin Klein, Kenneth Cole y Michael Kors han confiado en diseños labor para la producción y confección de sus trajes. Pues ya lo vieron, la atención a los detalles será siempre el sinónimo de lujo. Y qué mejor que esta empresa 100% mexicana para demostrarlo. ¡Gracias!